La selección mexicana femenil conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 tras vencer 2-0 a Colombia en la gran final. Con goles de Charlene Corral y Maribel Domínguez, el tricolor se impuso en tiempo regular y somó el metal dorado a sus palmares en el fútbol femenil. Al minuto 74, Charlene abrió la pizarra de un encuentro que hasta ese momento era dominado por el tri. A 7 minutos del final, la experiencia de Maribel se hizo presente al marcar el segundo de la noche, que bañó de gloria el tricolor con el oro en los Centroamericanos. Hasta el momento, nuestro país suma 93 preseas doradas y su más cercano perseguidor es Cuba, con 88 medallas de oro. Para MBM Deportes, Jair Toledo.